Por lo general, cuando mencionas países muy pobres, siempre vienen a la mente países como Honduras, Venezuela, por supuesto, Haití, el cual es conocido mundialmente como el país más pobre de toda América. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que hay un país que todavía es seis veces más pobre que Haití? ¿Qué en realidad es considerado el país más pobre de todo el planeta? Por eso, en el video de hoy veremos lo pobre que es el país más pobre del mundo. Antes de comenzar te pedimos que apoyes nuestro contenido suscribiéndote a nuestro canal y no olvides suscribirte. Empecemos. El país líder del que hablamos se llama Burundi, un país del centro sur de África con una superficie de 27.834 kilómetros cuadrados y una extensión territorial que resulta ser tan grande como Haití y casi igual de grande en cuestión de población, que supera los 11 millones en ambos países. A diferencia del ingreso per cápita de Haití, el PIB per cápita de Burundi es de solo 269 pesos, mucho más bajo que el PIB per cápita de Haití, alrededor de 1.560 pesos, lo que convierte a Burundi en el país de ingresos más bajos del planeta. En otros indicadores sociales como DH, nivel de alfabetización y calidad de vida. Como era de esperarse, este país es el último entre los 192 más países que existen, pues su desarrollo humano, por ejemplo, es de apenas 0.4133, lo que significa que es el quinto más bajo a nivel mundial. Haití, que es superior a 0,510. En cuanto al analfabetismo en este país, la población es apenas de 68%, entonces los 32% restantes, la burguesía, o sea unos 4 millones de personas, no saben leer ni escribir, porque eso es algo. Esto se debe a varios factores, como la falta de una buena infraestructura escolar, escuelas inadecuadas, falta de personal capacitado, así como la falta de una adecuada alimentación de los estudiantes que en vez de estudiar quieren trabajar para llevar ingresos a sus familias, haciendo de la educación un tesoro para pocos. Por otro lado, debido a la falta de suficientes puestos de trabajo y la baja educación general de la población, principalmente debido al alto nivel de analfabetismo, formaron la mayoría de la burguesía, o aproximadamente el 90% de la población. No les queda más remedio que dedicarse a la agricultura y en su mayoría, las personas ganan solo entre 15 pesos al mes y solo 180 pesos al año. Si comparamos esto con el salario medio anual de un estadounidense, que ronda los 57.000 dólares, podemos entender que Burundi sigue estando en la media. De hecho, se necesitan más de 320 años para ganar el salario anual promedio en los Estados Unidos. Por otra parte, la esperanza de vida estimada en este país es de apenas 61 años, una de las más bajas del mundo. En segundo lugar, Burundi, al igual que otros países africanos tiene una alta tasa de natalidad, con un 65% de la población entre 0 y 24 años. Solo el 32% tiene entre 25 y 64 años, mientras que solo el 3% de la población tiene más de 65 años. Por supuesto, este es otro fenómeno que puede detener o ralentizar el progreso y el desarrollo de muchos países africanos. Por supuesto, Burundi entre ellos debido al efecto de la tasa de natalidad descontrolada. A esto se suma la falta de recursos económicos y agrícolas para sustentar a la población en declive. Finalmente, el país también destaca en el club de los 15 países más corruptos del planeta, según Transparencia Internacional, agudizando las frágiles condiciones del país en materia de salud, educación, electricidad, agua potable y otras infraestructuras. Como estás, porque para las mencionadas carreteras, por ejemplo, son más de 12.000 kilómetros de las vías existentes en el país, de los cuales solo el 14% está pavimentado, lo cual es otro grave problema que sigue obstaculizando y obstaculizando el progreso y desarrollo a largo plazo del país. Esta nación africana. Si el vídeo te gustó, asegúrate de suscribirte y déjanos tus pensamientos en el cuadro de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y, como siempre, gracias por vernos.